¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Dios mío, yo flipando con el salseo que ahora mismo he montado en torno al cumpleaños de Rod Contreras. ¿Por qué motivo? Porque después de este cumpleaños, Rod ha explotado porque se ha visto muy afectado por todo el escándalo del que se está hablando en las redes sociales ahora mismo. Y es que hay una teoría. ¿Dome Lipa ha roto con Rod Contreras para volver con Kevlex? Vamos a intentar analizarlo todo en este vídeo. Hace unas horas veíamos que Kevlex publicaba un TikTok junto a Dome Lipa y Dome publicaba un TikTok en el que cantaba una canción en la que dejaba claro que estaba soltera, que no creía más en el amor y que no le llamasen más y pareciera indirecta a Rod Contreras, que no le llamase más, que no le hablase más, etc. Todo esto ha provocado un aluvión de comentarios en las redes sociales y muchas preguntas a Rod Contreras y a Dome Lipa. Mientras todo esto ocurría, Rod Contreras estaba celebrando un cumpleaños de lo más polémico. Porque sí, chicos y chicas, ahí estáis viendo las imágenes. Un montón de amigos de Rod Contreras, pero muchísimos, sin mascarilla todos, que vale, luego dirán que se han hecho las pruebas del COVID, pero no sé, al menos aquí en España ese tipo de fiestas así están prohibidas. Yo entiendo que en México también, por lo que he leído en los comentarios. Y la verdad es que en este momento en el que estamos, justo cuando está empezando a salir la vacuna, que estamos empezando a salir adelante de esto, mostrar esto en las redes sociales, esta fiesta sin mascarilla, todo el mundo abrazándose, dándolo todo, me parece que es un tanto innecesario, porque hay mucha gente que no puede hacer ese tipo de fiestas y creo que está en nuestra mano transmitir un poco de responsabilidad, al menos hasta esperar a que la vacuna empiece a tener efecto, a que ya no haya tantos casos de COVID, a que no haya tantas muertes, a que los gobiernos nos autoricen a hacer este tipo de fiestas. Esperar, hay que tener tranquilidad, chicos y chicas, que estamos a punto de salir de esto, pero necesitamos el apoyo de todos, necesitamos poner todo nuestro granito de arena. Y yo creo que aquí, sinceramente, Rod Contreras la ha cagado bastante con este tipo de imágenes. Después de esto, él ha publicado una serie de tweets, porque había algunos que decían, que insinuaban que se le había visto llorar y que sí estaba llorando por Dominipa. Porque Dominipa no ha ido a esa fiesta de cumpleaños y Rod Contreras se ha contestado muy enfadado, diciendo que está cansado de chismes, que está cansado de comentarios, que él estaba llorando por otro motivo, que a partir de ahora se va a centrar en sí mismo. Cuando dice que se va a centrar en sí mismo, se refiere a que ha roto su relación con Dome y que prefiere ahora mismo reservarse todo para sí mismo, cuidarse a sí mismo. Nos está confirmando con ese mensaje Rod Contreras que su relación con Dominipa está rota. Por otro lado, Dome ha felicitado el cumpleaños a Rod Contreras. Aunque no ha ido a su fiesta, sí que le ha felicitado el cumpleaños y sí que ha puesto una foto muy bonita de los dos y ha puesto te quiero, con lo cual con esto podría callar los rumores. Pero los ha reavivado cuando de pronto ha compartido la historia de un amigo suyo y este amigo suyo da a entender que algo está pasando con Dome y este otro chico. Quiero que vean esta vista. ¡Wow! Esta vista ya no. Justo, esta vista. Esto, vean. Como veis ahí, justo él hace una broma como diciendo no, no, esto no lo voy a grabar y le señala a los dos esto hecho saltar todas las alarmas. Aunque también, por otro lado, este chico es amigo de Rod Contreras y hace poco Rod Contreras decía que lo amaba, que lo quería muchísimo. Así que yo tampoco creo que este chico esté traicionando la amistad con Rod Contreras de esta manera liándose con Dome. Yo no creo eso porque, no sé, no sé, yo creo que son amigos y punto. No creo ese rumor que ahora mismo hay en las redes sociales de que Dome está con este amigo de Rod Contreras. No, ahora que esté reconciliándose con Kevlex, pues esta es la duda que está en el aire. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que Dome y Rod han roto? ¿Qué os parece la fiesta de Rod Contreras? Y por otro lado, chicos y chicas, tengo que comentaros que Lisbeth tiene ganas de pelear con Kimberly Loaiza y el Team Phoenix. Eso os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y por cierto, han atacado duramente a Kima. Tras el último vídeo que ha publicado Kimberly Loaiza. Pero eso os lo cuento también en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseo.